He tomado una decisión de no jugar más al fútbol, he sido claro creo que hace 20, 30 días después de conseguir ascender con Argentino, que era el objetivo que tenía, de pensar mucho, de analizar las cosas que tenía, que mi representante iba a hablar con todos los clubes y yo tenía claro que para seguir jugando a la pelota tenía que ser algo que me interese, que a mí me motive y creo que después de conseguir ascender con Argentino, de quedar a mano con la gente de Argentino, de haber cumplido todos los sueños con la camiseta de Boca, me parecía que lo mejor era tomarlo con calma, comunicar de que no voy a jugar más y me parece que es lo mejor. ¡Gol! 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 Final con quien con, como lucha Braña, no corre como mete Braña, Román, ¡epa! Mirá lo que le hizo la gata a Román. A entrar Silva. Imposible quitársela, ¿eh? Esto fue durante toda la noche, pero el primer tiempo de Riquelme fue excepcional. Lo expulsó a Sánchez. Sánchez, sí señor, lo expulsó. Juan Román, Juan Román, ¿qué golaza de Juan Román? ¡Gol! 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 Taco de Román para Bacherano. González, Román, invente, invente Román, invente. ¡Riquelme! ¡Gol! 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 ¡Argentino! Lo hizo Riquelme, intentó no más Román. Señoras y señores, a los 18 minutos, el argentino le gana a Brasil. ¡Gol! Tercero, muy volcado sobre el palo izquierdo, el arquerito. ¡Román! ¡Gol! 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 ¡De boca! A los 13, en el segundo tiempo Román Román, sí, Juan Román Riquelme Boca 3 El 0 Al palo del arquero Se había tirado a la izquierda, después se corrió un poquito La pasa por sobre la barrera El arquero que la mira No reacciona Qué bien le pegó Riquelme a esta pelota Porque parece que venía Sin velocidad y llega con fuerza Para ponerse al lado del par Este es el ángulo invertido Para ver el gol de Riquelme Seguió, ahora sí, señores Y me sabía, le eliminó Pero quiere sufrir Riquelme Boca obligado a empatarlo ahora, allí va, Riquelme Ah, lo quiso retar No, no, pero aplasta De pie Viva el fútbol, viva el fútbol, viva Riquelme Por mucho tiempo más Maestro El señor fútbol dice que ahora Boca Juniors 1 Deportivo Merlo 1 Los penales De pie señores Ese es el emblema del fútbol Explota Catamarca con él Con suavidad Apenas picándole la pelota Hay que tener clase para hacer eso Y también tener una gran dosis De osadía, de valentía Que a Riquelme le sobra Lo lleva Puyol Riquelme roba Se juega en un pañuelo Aguanta la pelota Riquelme Llega desde atrás Juli Sigue Riquelme Increíble de dónde ha salido Riquelme Tocafón la pelota para Riquelme Riquelme la juega para Forlán Diferente es Sí Porque Otra vez Se le dio bien el que se le dio a Riquelme Del que consiguió salir Sigue Morigi Sigue Morigi Usain por adentro Prefiero otra vez con Domínguez Intercepta muy bien el jugador Ibarra Morigi no alcanza La tiene el chelo Delgado con él No puede Falcón Sigue el chelo Delgado Señoras y señores Ya se viene Bataglia Allí va Bataglia La quiere Román La tiene Román Este es Román Román, 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 Román Pietra balo sobre él Sigue Román La quiere el chelo Viene para el chelo El que marca es Crosa Martín ya está en el área Román Gol, 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 gol Gol, gol, gol De Boca Sí Román, Román, Román Juan Román Riquelme A los 30 segundos Del segundo tiempo Boca le está ganando a Vélez Por 2 a 0 Aquí está como define Pero observe Mirá, mirá La televisión se quedó enamorada de esto Epa Ahora otra vez Para que empieza otra vez Opa Queda saludando a un amigo Gabriel Traverso Yo creo que hubo falta de Traverso En la jugada anterior Una cortesía de Ruiz Román Ahí está Román Va Román Siente Román De largo pasa Jeremy Otra vez ahora Román Ahí Román La marca de Jeremy Siente Román Falta contra Román Aplaudo El público de Boca Desesperado Esta gran jugada de Riquelme Disculpenme Yo dejé fuera Román Entre los 3 mejores jugadores de la cancha Lo voy a sacar a Roberto Carlos Lo voy a poner a Riquelme Que en el segundo tiempo No perdió una sola pelota Un poquito de fútbol Esto es showtime Esto es para los europeos Miren A veces confían De la fantasía Del talento sudamericano Bueno Presten atención Y descubran Un futbolista Sensacional ¡Gol! Riquelme ¡Ah lo piso Román! ¡No! ¡No! ¡Pero aplausos en los de pie! Román Llegó Riquelme Con picada incluida Gol de los amigos del chino Riquelme Casi que le pide que se lo podre El árbitro dirigió mal ¡No se ven al chí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Y Riquelme Qui marca! ¿On a parié 3 mil euros ¿Pero no? ¡No! ¡Eh! ¡Atención! ¡Achí va! El gol De Riquelme Señores Que cambió l'ordre Con Batalla Batalla del segundo Para fuera está Román Habilitado Sabía Jepez a presionarlo Riquelme ¡Opa! ¡Ahí no para Riquelme Va Román Pereira Román Lo persigue Jepez Siente Riquelme Lo persigue Jepez De ganado Román A Jepez Se va a perder Por un costado Pero Barclay ¡Qué maravilla! Por favor Ahora Riquelme Está haciendo Lo que no pudo hacer Aymar Defender Este resultado A partir de la tenencia De la pelota Esta es la de Riquelme A ver Pisadita Y ¡Oh! ¡Show time! Pisadita y caño Bataglia 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 Ibarra Toquetea Boca Señores Pasa el tiempo Y Boca va Ibarra Riquelme Riquelme ¡Gol! 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 Del segundo Tiempo Boca Allí va Riquelme Al arco ¡Riquelme! ¡Gol! 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 Loca Román Riquelme Un canto Al fútbol La puso Como con la mano Y tiene esto Claro el 10 Hace rato No jugaba Hace rato Estaba parado Pero tuvo un tironible Notable Pegada Magnífica Bienvenido Román Cuatro años más Como ídolo de Boca Esta es la respuesta De su gente ¡Gol! 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 ¡Gracias!